Grupo Nibali y acá con respecto a Christopher Froome la diferencia que le recorta Alberto Contador a Froome en este día, un día malo para él pierde solamente 41 segundos, 41 segundos pierde 20 segundos, le descuenta a Nibali y se le mete a menos de un minuto a 59 segundos, extraoficialmente son los tiempos que nosotros acabamos de tomar, ahora Froome lo que le va a doler esto y sobre todo el hecho de tener que esperar conferencia de prensa, antidopil, podio, 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 conferencia de prensa después, casi dos horas con mucho dolor le preguntan si está bien, le dicen si, si, estoy bien Christopher Froome, señoras y señores, a pesar de una doble caída pierde solamente 40 segundos contra Contador, menos de 20 o 20 segundos como máximo, vamos a tomar, ahora Froome lo que le va a doler esto y sobre todo el hecho de tener que esperar conferencia de prensa, antidopil, podio, 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 conferencia de prensa después, casi dos horas con mucho dolor le preguntan si está bien, le dicen si, 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 estoy bien Christopher Froome, señoras y señores, a pesar de una doble caída pierde solamente 40 segundos contra Contador menos de 20 o 20 segundos como máximo con respecto al resto de los favoritos favoritos, el ganador del día el señor Tomás Marcin el señor Tomás Marcin